La rana se fue a pasear Se fue para Bogotá Y el sapo ya está diciendo Que él también sale y se va El sapo estaba creyendo Que la ranita era buena Y un día se le marchó Con otro pa' Cartagena La rana se fue a pasear Se fue para Santander Y el sapo estaba creyendo Que era una buena mujer Y ripipi Dice la rana con los coscos Dice el sapito La rana se fue a pasear Para el valle del Quindío Y el pobre sapo está enfermo Con fiebre y escalofrío El sapito está muy triste Porque un vecino le dijo Que había visto la rana Salir con el lagartijo Como ella no quiere el sapo Se fue para Montería Y el sapito apenas dice Que triste la vida mía Y ya para terminar Se fue para Barranquilla Y allá le dieron alcance Y le sobró la peinilla Y le sobró la peinilla Y ripipi Dice la rana con los coscos Y el sapito Y ripipi Dice la rana con los coscos Y el sapito Dice la rana con los coscos Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina